Tiene el Teatro para Niños y Jóvenes en Cuba un futuro prometedor. Son muchos los intérpretes y las agrupaciones que apuestan por esta manifestación de las artes, como modo de expresión y también como vía de comunicación con el más exigente de los públicos. El público de Cienfuegos es un público muy cálido, sobre todo nosotros que trabajamos para niños, son niños muy entusiastas que siempre han acogido muy bien el trabajo de Titiribida y en esta ocasión nos sentimos muy contentos de poder ser o tener la primicia de participar en esta primera edición del evento. Llegamos a todos los municipios de la provincia de Cienfuegos, sin excepción de ninguno. Llegamos a todas las salas de teatro de la provincia de Cienfuegos. Las agrupaciones están contentas, se van con buen ánimo y con deseo de regresar. Para el próximo festival tenemos que subir la parada y tenemos que buscar. Y ya nos trazamos una meta. ¿Cuál es el teatro que queremos para nuestros niños y jóvenes? También estamos nosotros en función de cómo lograrlo. Así quedó demostrado en este primer festival de teatro para niños y jóvenes que durante toda la semana tuvo por sede a la ciudad de Cienfuegos. Queríamos llegar y presentar este espectáculo en este festival, que es para nosotros un encuentro necesario para los teatristas, llegar a Cienfuegos, presentar, ser convocados y a la vez, bueno, me imagino que igual que los otros grupos discursar nuestras estéticas con el público Cienfuegos. Son agrupaciones de prestigio y de peso en el trabajo del teatro para niños en Cuba y creo que es importante que hayan decidido venir a Cienfuegos y al llamado de nuestra convocatoria para asistir a este festival. Creo que este festival ha tenido la característica de que los participantes, no es un festival competitivo, es una cita de encuentro donde los colegas conversamos y platicamos sobre lo que va a suceder o sobre hacia dónde queremos llevar el teatro de los niños y los jóvenes en Cuba, el teatro que se está haciendo ahora mismo en nuestro país. Funciones, presentaciones de documentales y conferencias colmaron las jornadas del evento que reservó para el cierre la Asamblea del Centro Cubano de la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes. Entonces hacemos este festival, esta fiesta teatral y tenemos a su Asamblea General de la Cité. Así es como debe ser, la Asamblea de Reflexión y la fiesta de los colegas. Hasta el 2021 tendremos que esperar los amantes del arte de las tablas, pues entonces volverá sin fuegos un certamen dedicado a esos artistas que aman crear historias para los más pequeños. Anai González Figueredo, Notisur.